El cultivo de la palma aceitera es muy importante aquí en la región brunca de nuestro país y en los últimos años hemos tenido un problema fitosanitario conocido como PC o flecha seca. Estamos tratando de mitigar un poco la problemática que ha presentado para la región la flecha seca, por lo que se están implementando buenas prácticas agrícolas. Por tal razón, hemos coordinado con la empresa privada, específicamente con la ASD Costa Rica, quien ha desarrollado investigación al respecto y queremos compartirla con todos ustedes. En términos de flecha seca, hay que tomar en cuenta que es un trastorno complejo. Es un trastorno que engloba una serie de causas que están dentro del agroecosistema. Quiere decir que hay una componente general a nivel de suelo, de planta y de atmósfera. Básicamente, en este caso, la flecha seca es la unión de un montón de factores que pueden estresar la planta y la pueden predisponer a presentar los síntomas que se ven en la parte aérea. Y este estrés se ve reflejado en la sintomatología de amarillamiento que vemos en su estado inicial. Posteriormente, vemos anecrozamientos, o sea, flechas que están podridas o secas. Y en algunos casos, las plantas pueden llegar a morir, pero no por flecha seca, sino porque el picudo o porque alguien las mate. En el caso particular del Pacífico Sur de Costa Rica, se ha visto que los primeros no son focos de infección, son primeros sitios donde aparece la flecha seca. Coinciden con áreas de suelos de tamaño de partículas más finos, o sea, suelos menos oxigenados naturalmente. Y posteriormente, el problema se va expandiendo con el tiempo a lo largo de los meses de mayor precipitación. Quiere decir que en épocas de alta precipitación, el lote empieza a presentar los primeros síntomas en sitios de alta humedad y de tamaño de partículas finos. Posteriormente, se extiende a lo largo de todo el lote. Incluso hasta en los mejores suelos hemos visto que también aparece el problema de la flecha seca. Es muy importante tomar en cuenta que dentro de todos los síntomas del trastorno de la flecha seca, uno muy importante es la pérdida de la densidad de raíces. Hay una pérdida importante en la calidad de las raíces y en el número de raíces finas, que son las que absorben, que son las que después generan la sintomatología aérea y desde luego una pérdida en la producción, que esto es lo más importante del trastorno. Parte de la clave para hacerle frente al trastorno de la flecha seca es hacer una detección bien temprana. Quiere decir que incluso podamos saber que una planta presenta predisposición al trastorno de la flecha seca desde meses antes de presentar los síntomas. Quiere decir que si logramos meses antes de aparecer la sintomatología del trastorno, determinar que a una planta le puede dar, podemos llegar a disminuir un poco el grado de severidad con que se presente el trastorno. De esta forma, lo más importante y la clave para lograr que una planta presente una menor severidad del trastorno es determinar el momento en que la calidad y la sanidad de las raíces empiece a bajar. Se habla que a nivel general cualquier factor ambiental que dañe las raíces puede causar flecha seca. A nivel de ambiente, condiciones climáticas como la luminosidad que tienen las plantas, la luz que tienen las plantas disponibles, la precipitación, son variables que no se pueden cambiar. Pero sí podemos cambiar el componente suelo. De esta manera, hay que tomar el suelo desde un punto de vista integral a nivel de la física, de la química y de la microbiología. De esta forma, cuando un suelo carece de oxígeno por exceso de humedad, tenemos un factor que puede predisponer a una planta a presentar el trastorno de la flecha seca. También, otra variable que puede causar que aparezca o que se dañe las raíces de una planta es la acidez del suelo. O, en dado caso también, las mismas condiciones de poca oxigenación, la acidez del suelo que puede causar también pérdida de raíz, unida con una microbiología dañina, porque incluso en condiciones de anaerobiosis, o sea, de poco oxígeno, se incrementan las poblaciones de microorganismos patógenos que pueden dañar al cultivo, en este caso a las raíces, y después causar la sintomatología de la flecha seca. Muy importante tomar en cuenta que las condiciones de mal drenaje son en el Pacífico Sur de Costa Rica, uno de los detonantes más importantes de la pérdida de raíz y posteriormente de la aparición del trastorno de la flecha seca. De esta forma es importante tomar en cuenta que tiene que haber un buen sistema de drenaje a nivel interno, de drenaje de canales colectores grandes, al estilo que llaman estilo de drenaje bananero, primario, secundario, terciario y cuaternario. Incluso también tiene que haber un buen drenaje superficial que permita que toda el agua del exceso de la precipitación pueda ser evacuada, como agua de escorrentía, y mejorar las condiciones para el buen desarrollo radical. También es muy importante hacer una evaluación del sistema radical, de la calidad del sistema radical, hacerlo como una evaluación, varias evaluaciones en el año para determinar en el momento en que realmente una planta ya puede tener una mayor predisposición a presentar el trastorno. Hay que buscar técnicas para evaluar raíces. Si ustedes conocen su finca, ustedes ven con un palín, con una palita, hacen una excavación superficial, un poquito más adentro, ustedes dicen, hay buenas raíces. Entonces, en este caso, si tenemos unas raícitas así finas como las que se ven acá, tenemos una buena sanidad de planta en general. Realmente, hacer el control de la flecha seca utilizando productos químicos, ya sea fungicides o insecticidas, no es posible. Hay que tomar en cuenta que es un trastorno complejo, incluso la etiología es desconocida. De esta manera, hay que hacer una serie de terapias integradas para tener la recuperación de las palmas. Inicialmente, como hemos hablado, la regeneración, la recuperación del sistema radical es el primer paso para disminuir la incidencia, la severidad del trastorno. Es muy importante incluir dentro de la serie de terapias específicas para el Pacífico Sur de Costa Rica, disminuir el exceso de humedad del suelo, que es uno de los estreses que puede causar daño radical. El drenaje superficial, en este caso, fue un buen apoyo. Vean que esos son unos canalitos de drenaje superficiales en estas fincas, que son planas, donde llueve y uno ve que se hace un plato de agua. Entonces, lo que pusimos fue poner a escurrir esa agua, que conforme viene lloviendo, el agua vaya saliendo de una vez, lo que se llama agua descorrentida. También es adecuado hacer una incorporación de materia orgánica al suelo, materia orgánica que puede ser incluso traída de fincas cercanas a la plantación de palma aceitera, ya sea boñiga, de ganado, incluso materia orgánica del mismo kutsú que se encuentra dentro de la plantación. La fibra de la planta extractora es una buena fuente de materia orgánica. Con este sistema de ficus, que puede ser un tridente, un bieldo, lo que se usa en banano, uno en época seca preferiblemente puede pegarle una descompactadita a las palmas. También es importante remover los tejidos que se han dañado por medio de cirugía, incluso también sellar las heridas utilizando pintura de agua, que puede ser, no hace falta utilizar agroquímicos, y también algunas aplicaciones a la hoja pueden responder. Sin embargo, la clave de la recuperación está en mejorar las condiciones de la raíz, o sea, disminuir el estrés por exceso de humedad, por acidez o por mala fertilización. En el tema de la fertilización, es importante manejar un buen balance de nutrientes, y antes que manejar el balance de nutrientes, tomar en cuenta que la principal deficiencia que puede presentar una planta es la deficiencia de raíces. Por lo tanto, si no hay raíces, suficientes raíces para absorber el fertilizante, lo que podemos hacer es botar el dinero. Además de una nutrición balanceada, es importante tomar en cuenta que las condiciones, de las diferentes condiciones de los diferentes suelos en donde se produce palma hacen que se requiera un tipo de manejo diferente. Algunos sitios ocuparán enmiendas calcáreas, otros sitios ocuparán enmiendas orgánicas, incluso algunos ocuparán enmiendas úmicas, y desde luego el balance de nutrientes tiene que ser importante ante todas las condiciones de todas las fincas. Paralelo a la serie de terapias de recuperación que se pueden implementar para recuperar el trastorno de la PCE, es indispensable realizar un buen control del picudo. Si hay que hablar de un patógeno que esté involucrado dentro del problema de la PCE, realmente es el picudo, que es el que puede dañar el punto de crecimiento de la palma y dañar una plantación. Se recomienda poner trampeos, una buena cantidad por hectárea para el control del picudo, y renovarlas por lo menos cada tres meses. Trabajos de investigación que se han hecho en la compañía ASD de Costa Rica, llevados a cabo en un periodo de más de un año, han arrojado resultados muy interesantes, ya que en diez meses se ha tenido una recuperación de plantas, de la parte aérea de la planta a nivel de hoja, y en cuatro meses más ya la producción nuevamente se estabiliza. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que en esto, y se involucran diferentes factores como la variedad que se utilice también, como las condiciones particulares del suelo de la finca y las condiciones ambientales. O sea, puede variar el tiempo en el que se recupere una planta. Hay que tomar en cuenta que la serie de terapias que se han generado para la recuperación del problema de la flecha seca funcionan en la mayoría de los casos. Sin embargo, es indispensable tomar en cuenta que no hay recetas para el control del problema. Hay que tomar en cuenta que cada una de las fincas tiene condiciones agronómicas diferentes, por lo tanto, el programa de manejo tiene que ser aplicado a las condiciones del suelo y a las condiciones ambientales de la zona donde se produce palma. Hay que tomar en cuenta que no hay recetas para el control del problema. Hay que tomar en cuenta que no hay recetas para el control del problema.